haber sido otro hacker, alguno dice Doman, yo no veo que interés podría tener Doman en que esto hoy se emita en televisión cuando tiene que ver con otra época y no sé si le gustará a Carolina ver esto Evelyn está un poquito incómoda No, bastante incómoda Bueno, se quiso ir Un momento feliz, cuando todo era promesa ¿Sabés qué Beto? Disculpame Beto, yo prefiero irme Me pone mal, pero si quedan dos minutos de problema Ya termina, ya termina Pero Evelyn queda dos minutos Te cruzaste al conductor Faltaba que me digan que acá Como Tauro Te lo digo a la verdad A la Tauro se fue A Cela Tauro, a Cela Gran Tauro Yo le dije en el corte, si querés salí, Eve Pero tenía que salir en el corte Yo la voy a matar igual Pero a mí me pareció que esto no puede dañarle la sensibilidad Ni a ella, ni a Fabián Por ahí a Carolina, yo qué sé Ahí está el celular Che, el teléfono Bueno, yo vio el cero Un momento, mostrándole ¿No querés chusmearlo? Pasá el teléfono, así lo revisamos Ahí está Mirá Mirá qué lindo vestido Está hermosa, Evelyn Está linda Muy linda No parece esas películas Che, chistes por favor No, en serio, en serio digo Chistes no van Los casamientos esos de las películas En las regas Sí, mucho glamour De esos que no valen En la veas Esto es en la vea Me está jodiendo que esto es afuera Sí, en la vea En la vea Viste lo que le dijo El amor de ustedes tenía que ser Le dijo Hasta que no fue más, ¿no? Obvio Pero no fue A mí me emociona Yo no sé a ustedes Sí, sí, son grandes Ese carré que es perjudicial, ¿eh? Mirá los mismos Ahí está el fotógrafo Fotógrafo de la familia Supongo que era Está llorando, Evelyn Está llorando Dejémoslo Me imaginé Me imaginé Pero, bueno Mañana Estaría el material completo Si nos ponemos de acuerdo con Eve Yo quiero que Eve esté Sí Porque si nos decimos No vengas Y no es la idea La idea es compartirlo con ella Sí Tragedia más tiempo es comedia No te digo que un sábado a la noche Se ponga a...